Con R de Rudo, con R de Rock, Rock Rudo, Lucha Libre, Máscaras y Rock de Alto Montaje. El 13 de agosto del 2010, la empresa IWL celebraría su primer función con una dirección diferente y con luchadores tales como Chuck Palombo o Charlie Manson, buscarían integrarse como una fuerza importante en la lucha libre. Un año después, celebrando ya su primer aniversario, la ahora International Wrestling League, en el antirreportaje de R de Rudo. Estamos llegando precisamente a la función de aniversario, el WL, por supuesto, de R de Rudo, con el antirreportaje. ¿Ya vieron el camioncito que nos movimos? Digo, mi valedor, el verdugo, todavía no me quiere pagar el taxi. Aunque yo creo que debería ser yo, ¿verdad? Pero bueno, la gente está empezando a llegar. Y nosotros estamos preparados para ver la lucha estrela con los payasos y, por supuesto, con Ticlo, en la Lucha. ¡Jander Brown, Jander Brown y Vincent Brown! Se tiene la hora de las grandes aportaciones para International Wrestling League. Tú eres uno de los encargados en armar el ring, cuéntanos sobre el proceso de... Así es, mira, nosotros estamos encargados de armar el ring, estamos encargados de armar todo este show que ves y que la gente va a disfrutar. Mira, el armado del ring costa aproximadamente unas dos horas, dos horas y media, lo que es armar la estructura, lo que es poner la lona, las cuerdas, lo que es poner tensores. Ajá, ¿para qué? Para que todo esto tenga una seguridad y los luchadores, como un servidor, tengamos la confianza de subir a dar al máximo ahí arriba. Así es, mira, nos encontramos aquí, una de las pequeñas partes de lo que es este gran encordado. Ajá, aquí como puedes ver, estos son los tensores, ¿sí? Puedes checar, esto es puro acero, ajá, como aquellos que dicen que esto es... No mentiritas, nada. Estas son cuerdas de acero, ¿sí? Lo que consta para poder tensar cada cuerda, ¿sí? Y que puedan tener exactamente lo que se requiere para tener un buen movimiento arriba del ring. Así es, amigos, miren, seguimos en otra pequeña explicación de lo que es el armado de un ring. Mira, como te estaba diciendo, lo que consta para lo que es armar el ring, es muy importante las tarimas, lo que es el enlonado, lo que es lo que lleva dentro del ring. Ajá, para que nosotros, los luchadores profesionales, ajá, tengamos la certeza y la seguridad de que un ring es bueno, como el de IWL. Así de bueno es el ring de IWL. Como pueden ver, las cuerdas totalmente a cero y la importancia de que estén bien tensas. ¿Por qué? Porque un luchador, un servidor o cualquiera de los que están aquí pueden hacer un lance. Y si no están bien tensas, puede ocasionar un gran accidente fatal. Haciendo pruebas de luces, échame las luces. Y ya me va a caer por andar menjando. A punto de iniciar todo vacío, aún todo sereno, moreno. Es el aniversario de International Wrestling. Para toda la banda de R de Rudo, ya estamos aquí en el primer aniversario de IWL. ¿Cómo está la raza? ¿A quién vienen a apoyar hoy? ¿A los Saico o a los Clowns? A los Saico. Ah, sin pena, sin pena banda. A los Saico. Eh, los originales. A los Paco Azul. Ya está. ¿A quién, con quién? ¿Rudos técnicos? ¿A quién, a quién? ¿Rudos técnicos? ¡Yeah! ¡Máscara a la máscara a los LL! ¡A mi pancla para el primer aniversario de IWL! ¿Con quién vienen? ¿Con los Saico o con los Clowns? Los Saico. ¿Saico, una porra para los Saico? ¿Con quién? ¿Con los Saico o con los Clowns? ¿Quién es eso? ¿Con los Clowns? ¿Una porra para los Saico, hermano? Pues no la sabemos, pero... A ver, avítatela tú. No, no, pero este no traen, la del Saico. Aquí no hay bronca, aquí no puedes decir groserías, eh. No, no te preocupes. Los que chinguen su madre, los pinches payasos americanos. ¡Cámaras! Esa es la actitud esa. ¿Qué tal es? ¡Woooh! Sin pena, amigos, sin pena. Es el primer aniversario de IWL, una porra para los Saico. A ver, chale, pues, a los Saico. A los Saico, ¿no? A los Saico, ¿no? No, a los Saico, ¿no? A los Saico, 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 a los Saico. No puede voltear. Por favor, un saludo, paré re de rudo. Sí, no quisiera, no quisiera. ¡No, no, no! Con razón ganaron los Tigres el campeonato. ¿Así hasta yo? Pues sí, pues con ese bata, ¿así hasta yo? Entrepersonaje, entrepersonaje. ¡Subieron la mota! ¡Ciento centinelas! ¡Vamos! Soy el nene, el consentido, suavecito y abrazable. A mi papi yo le pego con una sartén. Soy el nene, el consentido, yo te pego. ¡Zúmme abiertas y a volarme voy! ¡Me gusta! ¡Mira! 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 ¡Crudemo! ¡Buenas rejas! ¡Buenas rejas! Ahora sí, mi raza, lo prometido es deuda su vieja del club de Molavikma va a volar ¡Madres! ¡Ah! ¡Esa llave la que le aplica el crew! ¡Venga! Para toda la raza de R de Rudo, estamos hoy aquí con Chica Tormenta Chica Tormenta, tu enfrentamiento con Big Mapa ¿Qué te dejó? ¿Qué me dejó? La verdad, no niego que tiene calidad que tiene capacidad, pero no le falta mucho o sea, realmente salió victoriosa por la ayuda del buen rechero lógicamente me duplican el peso y por eso ganaron y eso no se vale voy a demostrar que en verdad soy una ruda corta, tosta, firmado ya con Satanás una muerte, despacio, lo sufrirás el dragón te espera, hielo de res va a traer los gusanos que te comen y entonces nosotros imaginamos que esas lámparas no son necesariamente para una instalación eléctrica pues estamos muy contentos, estamos celebrando con esta magra función con un cartel extraordinario, súper atractivo estoy muy feliz porque como puede ser la arena está llena, la gente está muy prendida y bueno, esperamos que después de este primer aniversario sigan mucho más estamos en pláticas con Zero One, por ejemplo, de Japón por mencionarte alguna yo creo que el siguiente mes también algunos de mis niños se van a la Unión Americana a luchar por otro intercambio que hicimos con una empresa de California y dan nuestras opciones para entrar a la tele abierta estamos trabajando muy duro en eso esperemos que se concrete y muy contenta, que muchas gracias a RD Rundo por estar siempre con nosotros por las excelentes notas que hacen, por cubrir siempre nuestros eventos esperamos ¡Vinan! la serie de Maeve Sir followed ¡Vinan! Es para el antirreportaje con el referee Edwidge En el primer aniversario de IWL Ahorita lo que estamos viendo es IWL Se vuelven a reunir los guapos Pero debería de ser una quinteta, ¿no? Faltamos ¿Cuánto yo? Llevo como 5 años, cabrón No lo estoy ni grabando Yo no hablo, güey Tú no te ves ni más, carnal, ahora sí Dice, tampoco hablo, pero... Faltamos nosotros en los guapos Guapura, fija ¿Molás, para qué? No mames, güey No hay pedo, no hay pedo Puedo aquí, después hablamos ¿Eh, güey? ¿Eh, negro? La pregunta que nos hacemos dos ¿Qué apostaron? 50 varitos volándote a 50 ¡Hola, negro! ¡Eh, que duro que darte un perro, culé! No hay pedo, culé, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The real Doink the Clown is here in Mexico, and I'm gonna put on a show for you tonight, so you better be watching. It might be most popular, but I've been doing this a long time. So Psycho Circus, I'm gonna come in, bench, and then it's gonna be Crybaby Circus. IW. IW. Doink the Clown, first anniversary, number one, very good tonight. Chale, ya ves, wey, por volarte el cambio. IW. IW. Ya es el verdugo, es el verdugo RD Rudo Hugo Sangre Ruda el de las entrevistas Ya para que por fin los conozcan En el antirreportaje Para que vean que si chambeamos Bueno, ustedes Si trabajamos Ahorita que empieza la función trabajamos Como no ¿Dónde está el Oxxo? Para ir por unas chelas Cruda Cruda y no trae ni cervezas Cruda demon Cruda y no trae ni cervezas